Hemos sufrido daños muy importantes en distintos lugares del departamento, en caminería que estaba recién hecha y en otros que no tanto, pero igualmente las abundantes lluvias nos han perjudicado bastante. ¿Tienes una idea cuántos kilómetros han sido afectados? Bueno, en este momento se está haciendo la evaluación de los kilómetros, pero alrededor de 700 me atrevo a decirte, todavía no lo tengo exacto la cifra, pero lo estamos haciendo en este momento. ¿Tanto caminería que se mantiene mediante convenio con el Ministerio de Transporte como con la caminería que administra la Intendencia directamente? Ah, sí, hay de los dos tipos, de los que están en convenio con el Ministerio, se estragaron varios, y de los que lo hace la Intendencia también, por nombrarte alguno, estos días estábamos haciendo el camino de Amarillo, que es acá en el kilómetro 26 y medio de la ruta 26, que va hacia el paso de la arena, ese lo estábamos haciendo y lo destrozó. También estábamos haciendo otro que es por administración, que es el camino de la estancia Las Moras, ahí sobre la ruta 7, también ayer anduvimos recorriendo y también deshizo todo el trabajo que ya estaba prácticamente pronto. Lo que se destrozó en el temporal de septiembre, ¿se logró recuperar y se pierde ahora nuevamente? Sí, se había recuperado en un 95%, muy pocos tramos no lo habíamos hecho todavía, y otra vez, por supuesto, volvimos a lo mismo, volvimos a cero. ¿El tema Centurión cómo está? Es uno de los que está pendiente, o yo te diría casi el único que fue destrozado en septiembre que todavía no se ha arreglado. Estos días le hicimos una intervención en unos puntos críticos para que la gente pudiera ir circulando y en poquitos días, si el tiempo nos deja, estamos en esa zona trabajando. ¿Está previsto cuándo se estaría realizando la solución de fondo para ese tramo? Y ya te digo, si el tiempo nos deja, en unos 10 días de trabajo estamos ahí. ¿Se está trabajando o es imposible trabajar con esta inestabilidad climática? No, no, en este momento no se puede hacer nada, porque lo que vamos es a hacer más barro e imposible, no podés trabajar por abajo y solo un perfilado por arriba, no, no, no. Como quien dice, es pan para hoy, hambre para mañana. La Intendencia había invertido una suma muy importante de dinero, como decíamos, para recuperar lo dañado cuando el temporal de primavera. ¿Se había prometido una partida especial del Gobierno Central? ¿Esa partida llegó a la Intendencia de Cerro Latre? No, no, cuando estuvo el subsecretario Canepa acá, había prometido una ayuda, inclusive hasta se hizo algunos proyectos para emplear ese dinero en unos caminos que había una necesidad muy importante, y esa ayuda no ha venido, hicimos lo que se había dañado, se reparó, y hasta el día de hoy no ha llegado nada. ¿Ha habido alguna explicación por qué la demora? Por el momento, ninguna. La Intendencia realizó una inversión importante en esa reparación de caminería. Y sí, una importante inversión porque se hizo alrededor de 800 kilómetros a costa de las arcas municipales, ¿verdad?